SIA CONTRECO Y no se pueda y de gozar de los ojos De aquel rancho sin mirarse Es un hombre en los tobacos Hay en la calle lleno de lúcido Y gente radicando Ya tengo apartado en el pandeón En el que nací Nacerá un padre Dejaré con el viento Para la salida Y si te quedan Y no quedan están en sus hijos Esta vida tan solo se es un milán Mañana no sé si amanezca vivo Ya para un lado Les agradezco a mis padres por la vida Con sacrificios estarán Pero se agarren Esta vida con este ser Se gana y se pierda Y ahora los que uno sabe Que está posible conmigo Y las pruebas todo el mundo se tendrán Y las malas todos se desaparecen